libro poemas de amor para mi amado en el sueño de sombra su mirada y su sonrisa poema la espera miraba el día hasta que el sol se ocultaba el alba llegaba mientras el día perecía buscaba su rostro en la noche estrellada me preguntaba mientras lo veía hasta cuando he de esperar en la aurora escondida mis días pasaban y yo esperaba la luz maravillosa de su bella mirada en cada atardecer del alba su rostro veía en cada amanecer sus palabras oía poco a poco mi tristeza se desvanecía mi corazón se alegraba esperanzas tenía era verdad y no mentira él estaba ahí y yo dormida ya 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 ya